Vamos a hacerlo bonito, esta bonita noche, ¿ves? Yo voy a comenzar y ustedes van a cantar. Son mis testigos, vale. Me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron. Perdona si me has dolor, perdona si me grito yo adiós. ¿Cómo decirle a ti que amo? Ay, ¿cómo decirle a ti que amo? Se me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, algo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te he olvidado de olvidar el pasado, pero Dios no me acerde. Ya no te acerdes, hago imposible. Ya lo llaman y me hagan más a Dios. Ah, sí, 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 sí. Y él va bien y te acerde a mí. Y le va bien arriba. Tú bien sabes que no me mi culpa, tú me fuiste sin decir nada. Y a pesar de que lloré a la voluntad, yo seguía, venía la hora, pero me fuiste y que hoy regresabas. No me dijiste y sin pasar, porque me refusé, pero tú así, a ver cómo fue, así fue, yo te brindé la mejor de la suerte, me propuse contarte divertente, no me acuerdo de ahora no hay nada, yo no puedo, no tengo quererte, yo no te amo. Ay, me enamoró, no sé de mi hijo, no puedo, no puedo, no puedo. A ver ustedes. ¿Cuándo se escucha? Y le decimos. ¿Cuándo se escucha? Muchas gracias por este bonito tema que hemos hecho juntos. Así querido, me quiero cantar con todos mis días. Este bonito tema del recorrido y querido Juan Gabriel. Esa es su letra. Pero muchísimo. Muchas gracias.